hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje el temita nuevo de de marama marama volvió marama regreso marama estoy muy emocionado hoy muy emocionado no tengo palabras para decirles que la cumbia uruguaya me encanta la cumbia pop de uruguay me encanta en 2015 sonaba mucho sonaba mucho marama y romba y ahora volvió para salvar el verano de 2021 y el tema se llama ya no llora ya está en vídeo oficial así que mi gente antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me decían en instagram ahí está apareciendo la pantalla búsqueme confer al exoficial para que no se pierdan de nada así que no era va a decir démosle play comencemos con la reacción baila nena con baila nena con baila nena con marama marama se nota de lejos su mirada no 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 puedo más con esto y encima apareció el perrito de agustín en casa nueva y no se ojo que no la cuidaba y ahora se puso más fuerte más caliente se le siente su corazón de juinete y no va a cambiar el de rsr se viene seguir el gorito el gorito el gorito el gorito este gorito yo ya lo escuché en tick tock porque en tick tock me re espoliaron bueno estuvieron subiendo en la cuenta de tick tock en la cuenta oficial de marama en tick tock que iban a regresar el 28 de septiembre y ahora somos 29 pero estamos reaccionando y bueno ahí estuvieron diciendo que iban a regresar y regresaron unos más con este tema y se viene el gorito que yo ya sé que yo ya me lo sé esta es la cumbia que extrañaba de marama esta es la cumbia que extrañaba de marama ya no llora ya no llora ya no llora ya no llora se viene la cumbia 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 ya que es ya sabemos que es cumbia pero se viene el bailecito el bailecito quiero escuchar una vez más esa parte porque extrañaba extrañaba esta parte miren el reencuentro de los chicos miren miren aquí está no me sé los nombres no me sé los nombres sólo me sé de agustín claro que el artista de marama se llama agustín casanova pero no me sé los nombres de atrás me olvidé si ustedes lo saben déjenme en la cara los comentarios a que regreso a más caliente se le siente su corazón y no va a cambiar se imaginan que marama va a ser revivir claramente que que con el regreso claramente con el regreso de marama va a ser revivir a todos los artistas de uruguay va a ser revivir a toco para vos va a ser revivir a marca me va a grabar con los nuevos artistas que están saliendo en uruguay por ejemplo con lira música con de la planta quiero un fit el reja fitur en marama esos la rompe el reja la rompe y así que un tema con marama no estaría nada mala quiero un fit el reja con marama quiero ese fit no ahora claramente marama va a ser revivir a todos los cumbieros de pop qué pasó aquí se volvieron viejitos no 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 en 2050 va a seguir sonando marama ahi estaba agustín casanova de viejitos seguía cantando de viejito no extrañaba esta cumbia extrañaba esta cumbia quiero otro tema quiero el junte rombay y marama una vez más quiero quiero un tema de esos dos artistas no en 2015 en 2015 en 2016 esos dos bandas esas dos bandas rompieron marama y romba y rompieron en estos años se terminó se terminó el temita tremendo regreso tremendo regreso miren ahí está la piñita ahí está la piñita de marama bueno mi gente como esto estaría emocionado al final con esta reacción espero que les haya gustado espero que les haya encantado la verdad a mí me encantó el tema ya no llora quiero tu carita en figurita la tremenda tremenda canción de marama de agustín casanova la verdad no tengo palabras para decirles estoy muy emocionado que regreso a marama la verdad la verdad que les puedo decir marama va a ser revivir a todos los cumbieros de pop va a ser revivir a poco para vos a muchísimos artistas más de uruguay este año y el año que viene este fin de año y el año que viene es de uruguay una vez más tiene que ser de uruguay bueno mi gente espero que les haya gustado si les gustó ya saben dejen su like y su comentario y yo me estaría despidiendo hasta la próxima y y y y y y Gracias.